Sonic 2 es una película dirigida por Jeff Fowler y es protagonizada por Ben Swartz, Jim Carrey, Idris Elba, Colin O'Shaughnessy, James Martin y Tika Sampton. El Dr. Robotnik regresa a la Tierra con un nuevo aliado y Sonic junto a Tails son los únicos que podrán detener su búsqueda por un tremendo poder que nos pondrá en peligro a todos. ¿Qué parece la película? Entretenida en su mayor parte. Aunque sí tengo algunos problemas con ambas producciones, aún así considero que son mucho mejor de lo que podría esperar de ellas. En un punto viendo esta película estaba tratando de mentalizarme que era para un público infantil y que de esa forma debía de juzgarla sin ver si tiene lógica o no ciertas cosas en ella. Pero de pronto esto pasaba a un lado y realmente me encontraba disfrutando de la acción y de la interacción que había entre los personajes que vienen de los videojuegos. Y creo que es ahí cuando de verdad triunfa esta producción, cuando se trata acerca de estos personajes y de los elementos que provienen de la propiedad original de Sonic. Toda la parte final de esta película o un poquito antes cuando se llega a cierta isla es genial porque traen esa experiencia a la pantalla de estar jugando en el Sega. Y lo hacen de una forma divertida, con adrenalina y con atractivos efectos visuales para el tipo de película que es. Yo creo que esta es de las pocas veces que agradezco una lloradera en internet antes de que vieran una película porque gracias a esta tenemos estos diseños de los personajes. Eso le da un plus gigantesco a las dos películas, que se vean fieles a como los hemos conocido toda la vida. Me gustó mucho cómo se ve Tails, me gustó mucho cómo se ve Knuckles y obviamente pues ya desde la primera me gustaba cómo se veía Sonic. Qué bueno que al final no tuvimos esto. Por cierto, yo vi esta película en inglés y tengo que decir que aunque creo que todos los actores de Bond lo hacen muy bien, es Idris Selva quien para mí sobresale más o quien más me gustó porque aunque tiene pocos diálogos, creo que lo hace maravilla y queda muy bien con este personaje. Además tiene una buena química tanto con Ben como con Jim Carrey. Que hablando de Jim Carrey, aunque su actuación es bastante caricaturesca, para mí funciona en esta película y es divertido verlo en este personaje y ver también esa transformación que está teniendo poco a poco para parecerse más en apariencia a lo que conocemos y hemos visto en los videojuegos. Además se nota que él se le está pasando bien haciendo este papel con la libertad de sobreactuar como a él le gustaba hacer en las comedias de antes. No a cualquiera le sale bien esto, con otras personas puede verse muy forzado, pero con Jim te la pasas bien porque te envuelve en su carisma y en su dinamismo. Entonces cuando esta nueva entrega se enfoca en estos personajes dentro de situaciones y ambientes relacionados a los videojuegos, para mí es fantástica. Y como dije, sobre todo la batalla final es genial, de hecho antes de llegar a ese punto estaba pensando que si en algún momento esta franquicia iba a llegar a cierta cosa y fue como que ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Nice! En resumen me gustaron mucho estas partes y se me hizo atractiva la acción. Sin embargo, lo que sí siento que sale sobrando es el 99% de los personajes humanos porque para mí solo Jim Carrey es esencial aquí. Cada momento con los otros protagonistas no solo me dieron flojera, sino que no siento que aportaran algo a la trama principal. De hecho hasta sentía que ellos estaban en una película completamente distinta a lo que de repente estábamos viendo con Sonic y los demás. Tal cual hay un lapso donde de pronto dejan de salir todos los personajes de los videojuegos y el tono cambia a algo como si fuera una película, comedia romántica, protagonizada por Kevin James o David Spade. Y se me hace una decisión muy extraña de parte de los escritores y del director porque rompe con el ritmo y con la sensación de aventura que estabas teniendo. Esto para enfocarse en personajes secundarios y en un subplot que no creo que a muchos les importe porque ni siquiera lo construyeron, solo lo avientan ahí de un momento a otro. Y en esta parte también hay sobreactuaciones de algunos o algunas, pero como dije hace rato, no a todos les sale. Aquí sí lo vi forzado y poco gracioso. Y luego en el pueblo hay otro personaje, el policía no tan listo y luego el general absurdo del ejército y otro y otro y otro y otro que considero que son poco o nada necesario para lo que estábamos viendo. Entonces en sí este sería mi único problema real o el más grande que tengo con esta película, que no me interesaba ver a los humanos en ella y que se me hacía tiempo muerto cuando estaban a cuadro. Mi emoción era al ver a Sonic, Tails, Knuckles y Robotnik en acción. Ahí es cuando la película crece y al menos yo es donde deseaba estar siempre. Nunca soy tan fan de que traigan a este tipo de personajes a nuestra tierra porque sé que es probable que suceda esto de meter personajes y situaciones secundarias que no aportan mucho más que a lo mejor algún chiste actual de algo que esté de moda como algún baile o video de TikTok o no sé, algo por el estilo. Pero aún así me divertí viendo esta película. En lo personal sí me gustaría que quitaran todos sus personajes de relleno y ver a Sonic más en acción en estos ambientes relacionados a su videojuego. Pero sé que para la audiencia, para quien va dirigida esta película, la va a disfrutar de inicio a fin. Mi calificación es 3.5 geeks de 5. Nuevamente hay un aftercraze para que no se lo pierdan. Pero a ti qué te pareció la película, dime si te gustó o si no te gustó. Y ya que estás en eso, no olvides suscribirte a mi canal para que no te pierdas mis nuevos reviews. Así como seguirme en todas mis redes sociales donde solo hablo películas, series y cosas geeks. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima función. Gracias.